Buenas tardes familia, estamos aquí hoy con José María Hernández, alias El Gallo. Buenas tardes señor, muchas gracias por cogerme un poquito de tu tiempo, por la preparación que tienes para el Campeonato de España, para echarla un poquito. Gracias Dios, de volver a mí a nuestro club. A eso es un placer de entrar aquí, es verdad. Y como siempre, me gusta empezar con todo el mundo desde el principio. ¿Qué es cómo empezó José María, El Gallo, en el mundo ruso? Pues yo comencé en el 2014, 2015, 2014 creo. Por lo típico de que en el fútbol siempre en verano se paga, no sé qué. Hablé con mi padre y dije, papá, quiero ir a ir apuntando al museo. Y me apunté un verano aquí al museo y ya cuando empezó la temporada del fútbol dije, mira que yo dejo el fútbol y de aquí no me muevo. Y de aquí sigue. Y de 2014, ¿cuántos combates tienes actualmente? He hecho un tributo. Hice 35, 36 amateurs y llevo 7 profesores. ¿7 profesores? 7 profesores. ¿Por qué decidiste Alperia Bolsa en nuestro gimnasio? Pues, la verdad es que es pura casualidad. Vino para acá y con los que me encontré, con los que me quedaron. Encontré uno más de la familia que soy. Hoy día ahí estaba brutísimo. Muy buen ambiente, muy buena gente, sé que me han tratado bien. Es que me quedo. De todos esos combates de los 37, ¿has hecho amateurs? Sí. Sí. Ha habido combates buen, interesante. ¿Siempre? Porque, digamos, este sistema suyo, ¿cuál podría ser de su amante? Sí. Yo creo que... En la liga, cuando me encontré en la liga, en la liga Maratón Pérez, que es una liga en España, en el boxeo, no sé qué. Fue como un salto de decir, de parada aquí a los pabellanos que estamos acostumbrados, hay un sitio con su salaví, no sé qué. Como dije yo, ¿dónde me he metido? La tele de fondo. Y eso, esa victoria fue como, estoy aquí. Y eso, con pata Mateo, le entiendo que hay perifistas algunos. Sí. ¿Cuál es el que más te ha volido perdió? Contra José Quilas, quizás, en semifinales del Campeonato de España. Fue un combate, yo creo que... ¿Cómo fue ese combate? Perdí por el MCC... Tercer, segundo asalto, en cada liga 2. Increíble, yo creo que el tío que más duro va a pegar, se lo conseguí. Estaba yo con una categoría por encima de la que solo tareas. Se notaba... se notaba. Te dio fuerte, ¿no? Sí, sí. Hablamos de tu salto profesional. ¿Cómo fue ese salto? Pues... terminó la liga, y teníamos pensado debutar, y justamente terminó la pandemia. Nos pegamos encerrados, no sé cuánto tiempo nos pegamos encerrados. Un par de meses. Y ya después hicimos debutar en Valencia, en Cullera. Sin público. Con la RSC, con la PCR, con Pascarilla. Muy raro todo, sin público. Claro, una forma de continuar. Sí, claro. Encantado ya va de poder salir. Estamos en profesional. Sí. Has hecho 8, bueno, vas a hacer 8 combates ahora. ¿La has ganado todos? ¿La has tomado? Perdí uno en Madrid, contra el Charlie Álvarez. ¿Qué tal? Calma Álvarez, que luego peleé aquí en la revancha también. Y la verdad es que yo no me siento pergadado a donde se combate. Eso me lo tienes que contar. A ver si combate el gol. Bueno, eh... Fue 4 asaltos. Combate intenso, la verdad, yo creo que... Yo creo que a ver, vamos, yo creo... Fue por la división entiendo si o no. Era un poquito de localidad. Era igual, me la llevaban fuera de casa. Sí, me la llevaban en su casa. ¿Y después tuviste la revancha aquí? Sí. ¿Y qué pasó? Que gané. ¿Y atrás por el punto? Por el punto. ¿Cuáles son tus expectativas para el 28, Augusto? ¿Cómo te ves? Me veo bien. Me veo con muchas ganas. Súper preparado, súper motivado. Además, aquí en Almería, que hace 46 años no se disputa en el campeonato de España. Dije, ¿qué sabes? Dije, cuando se trajo, dije, esto lo tengo que grabar porque es una oportunidad muy grande. Soy un campeonato de España aquí en Almería, que prácticamente pasa fútbol. Sí, 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 sí. Ya tengo que venir el niño a disputarlo. La verdad es que me veo con mucha calma y con mucho ánimo. Ansioso ya de que llegue la fecha. ¿Y qué tal el entrenamiento? ¿Cómo lo llevas? Bien. Llevamos un entrenamiento muy duro. Hacemos tres trenes diarios prácticamente. Nos parren y salimos afuera. Llevamos una muy buena preparación. ¿Y en qué peso va a pedir para que la gente lo siga? En el peso mosca, 50-800. ¿Qué tal llevas a su control de peso? Muy bien. Gracias, nutricionista Ale, que me lleva todo controlado desde hace ya unos 7-8 meses que llevamos con él. Incluso yo diría que más. Y la verdad es que es profesional. Me lleva todo perfecto. La calor te está afectando a los durante meses. La verdad es que sí. Aquí es donde lo encontramos en el 1 agosto, porque cuando lo hace sus 40 grados, cuesta más tirar. Ya acabamos con el partido. No tenemos que hidratar muchísimo. Pero bueno, va a venir bien para el corte de peso a mano. Para el corte del peso va a estar bien. Sí, sí. Seguro bien. Vamos a chutar bien. Bien. Se hace calor. Lo hace falta. Bien. Por el tiempo que llevas, ¿cómo ves el consejo a nivel de la piel? Aquí arriba. En la zona ha aumentado la cosa bastante. Me acuerdo con un PC. El nivel incluso aquí en Hombería. Éramos, que yo sepa, yo, Alberto y dos más. Y ha aumentado la cosa un montón. Están los gimnasios llenos. Se habla mucho de consejos. El nivel nacional ahora mismo la selección está basada. Ha aumentado el nivel pero un montón. Y ahora con los ganas de ver esto que hemos puesto para los niños. Que se puede el campeonato de España, de escuela, no sé qué. Ah, sí. De mejor manobla. Si se pegan con petos. Si son avances. Sí, claro. Es como un incentivo a esos niños para poder sacar. Porque cuando empecé tenía 14 años y hasta los 15 no podíamos pelear. Un niño con 12 años lleva ya 30 peleas de schoolboy. Si, claro. Y el campeonato de España, de uso de manobla, cualquiera que no. Pues un incentivo para sus niños. El contacto de estar encima de un crimen peleando con alguien. Aunque sea suave, controlado, con petos. Pero es un combate. Y eso nosotros no lo podemos vivir hasta los 15 años. ¿Cómo va a ser puro para los niños? Si también se quiere empezar. Y además hay un nivel. Cuando haces las películas, las quedadas estas, las ganas de ver. El oriental, no sé qué, la Lucía. Cuando yo voy y hay un nivel. Cuando hay un niño con 12 años museando y dices tú. Increíble, es un museo. Que ahora hay muchísimos más niveles. ¿Ves bien de la vida siendo un museo profesional? Ahora mismo yo creo que es imposible. Ahora mismo, en la edad española, es imposible ganar esa vida de los museos. ¿Dónde crees que estás seguro? Quizá... No se promueve tanto. Es un deporte que no está... Yo veo la tele y nunca he visto la tele museo o España. Yo que sé, ahí... Kiko Martín ha sido campeón del mundo, no sé cuántas plazas. Y yo veo por la tele en un programa. Ahora si me falto, te apagas en los deportes y me voy a ir al fútbol, al fútbol, al fútbol. No sé qué. Pero el museo no es un deporte que se abre, no. Ha sido como, digamos, un deporte que se ha ido olvidando con el tiempo. Porque está hablando con la gente antigua, con Alberto Alemán. Gente que lleva bastante tiempo en este mundo. Y me dijeron que uno de los mayores problemas que tuvo el museo fue cuando lo quitaron de la tele. Es que es lógico, es que no se ve en ningún lado. Además, el campeonato ahora que vamos a cerrar y no llevar, como decíamos, 36 meses sin hacerse. Y yo no he visto nada publicitado en ningún lado. Es una pena la vida. Por eso, una manera de... Porque tengo una entrevista. Hoy tratamos de entrevistar a ti. Entrevistaré a tu contrincante a Mario. Y una manera, intentamos darle punto a este campeonato de España. Que se coloca. Yo probablemente estaré allí. Tal vez de eso, seguramente, será un pleno de combate. Sí. Yo creo que es un pleno de combate. Hablando de contrincante. ¿Cómo lo ves? A través de tu expectativa. Un chaval fuerte, que tiene ganas. Seguro que ha hecho una buena preparación. Yo también he hecho una buena preparación. Así que, todo el que vaya lo va a disfrutar. Que va a ser un combatazo. Seguro. ¿Crees que vaya a llegar a 10 minutos? Podría ser. Podría ser. O quizás no. Que no se presente el combate. Pero... Es un día salto. Puede pasar muchas cosas aquí a salto. Muchas cosas. Muchas cosas. Y a veces consigo que te mojes un poco. Quitando tu gimnasio. Si tuvieras que mandar a alguien a boxear de almería. Dime, ¿qué es el gimnasio? De almería lo mandarías. ¿De boxeo? De boxeo. Pues para tirar, lo clásico siempre está tejedores. Un gimnasio lleva mucho tiempo. Albert Palomar, que es un gimnasio que también lleva mucho tiempo. Y otro gimnasio aquí de almería. Y los cuatro. Si. Venga, vamos a dejar otro puente de contacto. Un puente de contacto. Pedro Martínez. Son... Un gimnasio de forma ambiente además. Muy bojín. Y está haciendo las cosas. Si. Y está haciendo las cosas. Además, vale un punto. A ver. Boceado con nosotros. Cuando hablo boceado, boceado aquí en almería gozo. ¿Cómo te ves? En un futuro. ¿Cuál crees que son tus expectativas en el músico? Independientemente del combate que tenemos en este producto. Yo quiero... Lo iba a intentar... Todo 26 años. Soy joven. Entre los gaves. Más que yo. Mínimo... Vamos a intentar ser campeón de España. Pfff. Para mí mi sueño sería ser campeón de España. No. Y el día de mañana poder abrir mi gimnasio. Y vivir de esto, de lo que me gusta. Sí. ¿Crees que el tema, por ejemplo, la pelada que ha hecho Ibai y yo que participé en dos fights en el club igual... ¿Está beneficiando o está perjudicando al deporte contento? Yo lo veo. Es una manera de publicitar el deporte. Porque además, al final se va a haber notado desde que se hizo la... La pelada esta del año. Han venido 80 niños a entrenar. Lo hacéis bien. Es algo... Por lo más no se ve algo. No sé. No es que no se ve en nada. No sé. Aunque sea gente que no son pasadoras de verdad. Pero bueno. Es una manera de publicitar. Por lo más no saben que existen. Hablemos de lesiones. Están lesionados por lo menos. Fuerte. Me partí el número con... 17 años. 18 años. Puseando. Sí. O sea... Otra parte. Haciendo sparras. Un caché de izquierda. Fueron... 17 años. ¿Qué tal habría? Bien. Nos ponemos... Justo cuando volvimos de la recuperación. Nos presentamos al campeonato de Andalucía directamente. Y quedamos campeando a Andalucía, ¿sabes? Sí. Y bueno. ¿Y qué tal el campeonato de Andalucía? Eso fue una punta. Fue el campeonato de Andalucía. Junio. Y tercero de España. Junio. ¿Y qué tal ese campeonato? Bien. Estudimos en Sevilla. Hicimos... Tres. Dos. Otras paletas. Fuera. Y... Al final que le hicimos aquí contra un sevillano. Que lo organizaba Alberto Alemán. De esa verdad. De elegirla. Y ahí... Fue una buena experiencia. Un chaval quiere empezar en el museo. 15 años. ¿Qué le ha dicho? Que estudie mucho. Y que le eche de toda la gana en el mundo. Porque esto es un deporte muy duro y nadie te regala nada. Pero nada. Te lo tienes que ganar todos los días aquí en el gimnasio, en el gimnasio. Como el que más. Si quieres ser algo. Si quieres ser algo. Si quieres ser algo. Te lo tienes que ganar aquí como el que más. Y nadie te va a regalar nada. Ni van a aportar por ti. Ni mucho más. ¿Ha merecido la pena? Todos esos combates que has hecho. Que han hecho superdivos. Para llegar a los 20 o 18 años. Yo creo que sí. Yo creo que... Llevo un camino... Llevo de los 15 años. O sea, yo tengo 26 o 11 años metido en el museo. Y yo creo que ya es hora de ver ese beneficio, ¿no? De recoger sus frutos. Sí. Yo creo que ya va a ser un dolor. Va a ser un buen empujante. Va a ser un muy buen compadre. Conoceré a varios. Le hago la entrevista el lunes. Para ver que me cuente. Pero... Sobre todo como si... Esos frutos, ese esfuerzo, ese trabajo. Ese recoger, ese fruto, esa sangre. Es un campeón de España. Es un campeón de España. ¿Qué puedo decir? Un sueño. Soy campeón de España. Vamos al siguiente paso. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño. ¿Cómo has afectado el lunes? Yo creo que mi vida, desde que estoy metido aquí, cambió raridad. Yo vivo en el quemadero. O con un barrio humilde, ¿no? Y siempre me aleja de todo esto. Siempre está aquí centrado, entrenando. Todo el mundo que está aquí metido, se quita de... De mucha historia. Está centrado en su deporte, su... Su casa, su deporte, mi casa, mi deporte. Me he evitado fiestas, evitado problemas. Y siempre he estado aquí centrado. Para mí es todo es mi vida. Es mi futuro. Sí, no sé. Esto es mi futuro. Va a ser un gran compadre. Vamos, está allí. Va a ser un gran compadre, la verdad. Ojalá, aparte de la mente, llegue a los 8, un buen asalto. Que se vea la esencia, realmente, del museo. Porque, claro... Si tú te lo terminas, o él te termina en el primer asalto, el minuto y medio... Eso suele decir que es un accidente, realmente. Al final, aunque sea con mucha superioridad técnica, pero no se ve lo que realmente la gente busca, que es un buen espectáculo, un buen combate, que aguante 6, 7, 8 asaltos. Que se vea esa esencia, esa técnica. Llegar a la reserva y seguir aguantando. Que es lo bonito, que es lo bonito que ha afectado. O sea, dos personas que llegaran al límite, con ese respeto, con esa desportividad al final del combate, que al final, da igual que en carne. O sea, habéis llegado tanto que sabes que lo ha dado todo. No tienes nada que beneficiar. Yo creo que va a ser un buen espectáculo. Lo será, estoy seguro. Bueno, familia. José María, Alex del Gallo. Es un placer. Bueno, gracias por un poquito de tu tiempo. Gracias a ti. Ya me lo has compartido conmigo. Te he cortado un poquito de entrenamiento. Jeje. Y lo dicho, familia. Lo tenemos el 18 de agosto. Lo dicho, José María. Es un placer. Gracias por haberme acogido. Y lo dicho, familia. Con todos los próximos días. Esperamos allí a todos.